¡Buenas! ¡Holís! Otra vez empezamos. Juntas. Hoy yo no voy. Hoy yo no voy. Pero vamos a hacer el domingo juntas. La blog. Bueno, esto Taina lo va a poner ansioso porque lo abrió. ¿Qué tenés ahora? Ahora tengo arte. Tenemos las artes. Yo me quedo todo el día en el colegio y después cuando vuelvo a casa... No, voy a tomar el té con Nacha y después vuelvo a casa y me cambio para la truena. No, yo o me voy a mediodía o me voy en el recreo de la tarde. Pero bueno, nos vemos en los dos. Besos. Miren, estamos en arte. ¡Hola! ¡Muy luisito! ¡Muy luisito! ¡Muy luisito! ¡Muy luisito! ¡Muy luisito! No entiendo el sistema de ocho artistas a la vez. No me gustó. No me voy a reivirte. Yo lo amo. Me da claustrofobia tanto. Bueno, yo amo Lola Palusa. Lola te dejó una mala palabra. Cortala. Vamos a contar el programa. Yo ahora me busco a mamá. Me voy a casa. Me preparo para Lola. No me voy a bañar porque Lola va a estar más sucia todavía. Entonces cuando vuelvo, me baño. Llegando, baja. Me puso mamá. Así que ahora me lo voy a abajo. Pero me voy a preparar todo. Tengo que preparar el outfit y me voy a Lola a ver. A trueno. Daniel, yo no chano. No sé qué hacer. Van a ver qué voy a hacer igual en el vlog. Es una pronta. O sea, Daniel, yo no chano. Insertá la lista acá, chicos. La va a insertar acá. Lista. Lista. Me voy a hacer ahora las uñas. Y después nada. Me quedo acá volviendo en casa. Y a la noche tengo un mar a mano. Con las chicas. Yo voy al Northland sin achar el Michael. O sea. Me voy a hacer fotos para apartada. Ay, sí. Me voy que por más me estás perdón. Así que una vez. Bye. Espero que les divierta nuestro fitness. Son las cinco y media. Literal. Justo cinco y media. Me voy a casa. Me voy a preparar. Así que me van a llevar. No sé si va a ser pantalón o short. Bueno, rapidísimo. Porque me retardé. Parece un materialcito. Este es mi book. Remita. Chill. Con carterita adentro. Bajo. Short. Con coso. Y bolseos. Está bueno. Porque es como tranca. Está bueno. Porque es como tranca. Porque es como tranca. Si se muheta. Es como infra en marcha. En marcha de la mesa. La próstata de tu sero. El último beso. Siieurs si me bcíale. ¡Halo! Hola, ¿qué es la próxima? Hola! Acá en el Lola Ya venía hasta esta moto Estamos viendo la Rosalía y yo me quedé sin voz en trueno ¡Diosas Reina Potra! ¡Suscríbete! Yo decidí que esta noche se sale con tu amigo y yo vine por la moto La cantidad de gente que hay La cantidad de gente que hay ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta tu amor! Miren lo que es Les voy a mostrar ahora la gente que hay Miren lo que es, hasta allá hay gente Estamos saliendo Saliendo de Lollapalooza Vamos a comer viendo una peli Mora está con Quevedo Quevedo lo está acompañando en su tour Osea sus dos Lollapalooza Entonces tipo Me muero Te juro chicas Me Muero Si quedo va mañana Buen día Bueno, nada Estoy muerta Bueno Me gané al final Porque el día no está muy lindo Y ya está me gané Está como tipo Está como lluvioso No sé, raro Hoy mi día va a ser Tranca Proctivo tranca No sé que quiero comer No sé que quiero comer Así que Mátame Descente Lanzame un swing Lanzame un swing Lanzame un swing Y bate del pelo Al final Almorcé Estuvimos charlando Con mis papás Organizando unas cosas Para mi cumpleaños Que va a haber vlog Para mi cumpleaños Solo les aviso Se lo entiendo es abrir Agéndoselo Ahora voy a empezar a probar mi outfit Para no estar tan apurada Como ayer Así veo que me pongo Bueno, ya llegó Vicky a casa Miren, les voy a mostrar mi outfit que quedó Ese día al final Tipo así O Así Me hago tipo nudito No sé Voy a ver qué anda Tipo body negro Jeans Bueno, estamos re marijas Me hice colita al final yo también Estamos al final las dos y colita Ay, no puedo Se me copió, vieron? La mano funciona Quien menos te espera Se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte Como si nunca me quisiste ¿Listas? Bueno, holi, ya estamos acá Segundo diálogo Tres 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 Los Mora fue el mejor de todos los que vi Mora fue una locura La vivimos un montón Tipo la vivimos... y ya parece que le saqué todo sea genial que tipo me lo posee ayer a la noche me dio que acá sacármelo y hoy en la mañana no es waterproof el remel, es normal y hoy en la mañana no fue un corrido, estaba intacto y me mojé un algodón con agua hice así y me salió todo, no te queda nada buen día, ay no, no tengo nada de voz así nos despertamos y son las 10 bueno, me gané ya, vimos un poco, ¿qué estuvimos haciendo? bueno, vimos un poco el tiktok y miren, vamos a mostrar el look que hicimos con Natch para hoy básico, pero está bueno ¡Batario! ¡Recanchero! Hicimos en 5 segundos ¿Cómo puedo crecer la pantalla en el árbol? gran frase, menos es más a veces menos es menos y a veces menos es más frase del 2023 menos es más la frase del 2021 era si mamá no va a la montaña, la montaña va a va a va a va no, si mamá no va a la montaña, la montaña va a va a va a va a va esa frase del 2023 que no funcionó, así que no se las reconozco miren el desayunito que nos hicimos bueno, Natch se acabó de ir y yo me agarré para almorzar 1 hora después miren, me maquille siempre parece que me pongo el biel tiene una apuesta, miren nada solo que me hago así Se me suben solas Con Este topsito Este pantalón No sé si ponerme gorrito Y no sé si ponerme Esta camisa O este chaleco Si estamos haciendo a ver a Rey Miren la nube que hay Va a llover en cualquier momento Tormenta eléctrica O sea Porque si hay tormenta eléctrica Nos acabamos muriendo Estamos con mineta Solo que vos con negro Hay tormenta Estamos yendo a casitas Porque no para de llover Mira que es esto, no sé si se ve en la cámara Pero, ah no, están cayendo una lluvia Chicos, está como lloviendo Tipo Si quieren otra mañana Si quieren otra mañana Te quiero la cara Pero, ahí no hay Pero, ahí no hay Paraná Toco a bola Fuman o rey Va a ir rojo a un poco Vamos fumando como tres Minim harina Pero, en tu suerte El que ha estado, en tu robot Acabé Te vivo tan linda Y esta El te rompió el pechito Yo me rompí una vinica ¿V gångó la acompaña? Mis iniciales De mi mente no sale panito ahora voy a ver a María Becerra y después de María Becerra voy a ver a Lil Nas y después Billy tan rica y a brujero si no recuerdas lo mucho que te dije tú las encenderé no vuelvas a más a mi favor mentiras no me decías no me decías no me decías a mí no me interesa lo que va a ser por ahí a mi amor a mi amor estamos ahora listas no me decías no me decías no me decías no me decías ¡Suscríbete! 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 Me voy a ir ahora, al cuarto ¿Por qué? De la mañana tengo colegio Estoy muy cansada Ya no estoy disponible a dormir Pero... No, no, no No quiero decir que fue alto fin de semana Tipo... Otra de las mejores fin de semana de toda mi vida Me pasé muy bien Y... Nada... Quiero que... Tengo que volver a repetir todo Fue increíble Nos quiero un montón Y espero que les haya gustado este video O sea... Yo sigo flasheada con lo que fue este fin de semana Está un amor Un tipo bastante sueñando a pedirme fotos Los amo Un amor Así que espero que les guste este vlog también Nos vemos